Pudieron haber comprado un avión más pequeño, pero actuaban como pequeños faraones. Si vemos que no se compra el avión, lo vamos a pasar a la empresa que se está constituyendo para manejar el aeropuerto de Santa Lucía, los trenes, el tren Maya, los aeropuertos de Tulum, para que esa empresa lo administre.